Música 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 Yo tengo una cama, y la voy a meter. Llego yo con cama, sin tener mujer. Llego yo con cama, sin tener mujer. Ay, hombre, sin tener mujer. ¡Qué verdad! Llego yo con cama, sin tener mujer. Llego yo con cama, sin tener mujer. Llego yo con cama, sin tener mujer.